Bienvenidos a Arte para Todos. El día de hoy estaremos realizando el unboxing y primeras impresiones de estos Berwyn Intex de 100 colores. Estos los compré en Amazon Estados Unidos en una oferta de Black Friday. Vienen en esta bonita caja metálica con el nuevo branding de la marca. Y en la parte de atrás bastante información del producto. La tapa es removible, tiene un pequeño folleto del producto. Ya con el nuevo, la nueva marca o la nueva imagen. No trae la carta de color. Y vienen en esta presentación. Abrimos con mucho cuidado, ¿verdad? Como siempre. Vienen todos los amarillos, naranjas, rojos, rosados, morados, morados azulados. Bastantes morados, creo yo. Inclusive aquí no vemos nada de azules. Seguimos con línea de morados. Este todavía es azul. Azul, pero morado. Azules, verdes, turquesas. Y la última línea que son olivos, cafés y grises. Algo que no mucho me gusta de este nuevo es estos espacios. Creo que hubieran mejor hecho 120 colores, ¿verdad? O bien, como los Derwent Lightfast. Estos son mis Derwent Lightfast. Y como podemos ver, siempre son tres bandejas. Y en vez del espacio que tiene ahí este todo feo, tiene este papel. Son cinco hojitas. Aquí yo hice los swatches de los 100 Lightfast. Se ven bien bonitos. Entonces tienes tus lápices y tus swatches a la par. Me parece muy, muy, muy formidable. Me hubiera gustado que los Derwent Intense tuvieran esas cinco hojitas de papel Intense. Como sabemos, Derwent cuando destacó los Lightfast y los Intense sacaron papel Lightfast y papel Intense. Vamos a sacar el rojo. Es uno de los colores que más me gustan para ver. Perdón, ahí está. Dicen hechos en Inglaterra. Derwent Intense. El color. Voy a quitar esto tal vez para que vean. Ahora un poco la... Ahí está. Dicen hechos en Inglaterra. Derwent Intense. Y el color. La clásica banda de Derwent con el color atrás. Y no dice nada más. Si se dan cuenta, el color viene como que con estas imperfecciones en la madera. Podemos ver, ¿verdad? Estas imperfecciones realmente es algo del proceso de Derwent. Ya que si... Ya que si agarramos nuestro sacapuntas. Podemos ver la punta como quedó. Queda súper súper suave. Esto que está aquí realmente son las vetas de la madera. Queda bien, bien bonito. Y si se dan cuenta, no es que haya desgastado para nada el lápiz. Podemos ver aquí. Que quedó prácticamente del mismo tamaño, ¿verdad? Que los otros. Vamos a hacer las pruebas con este rojo. Y con un amarillo. Con este amarillo. En esta ocasión voy a utilizar cuatro papeles. Este es un papel Stratmo, Vision, Mix Media. Este es el papel que siempre uso para todos mis swatches aquí en el canal. Que es el Hanemule Concept. Este es Mix Media. Este es un Hanemule Nostalgia. Que es un papel más liso. Y este es un papel diseñado exclusivamente para olives, pastel y crayones. Y este es el que vimos la vez pasada en mi canal. Vamos a hacer las swatches en mi papel preferido primero. Sí, aquí está bien. Para que ustedes puedan ver. Se escucha. No sé si se escucha en el video. Pero el trazo es bastante suave. Eso es lo que me gusta mucho de este papel. Ya que hace que casi que todos los crayones se sientan suaves. Inclusive los Standler 146C se sienten suaves en este papel. Esto es debido a estar, si se dan cuenta, tiene bastante, bastante porosidad. Entonces no es que sea una lija como tal. Pero entre más liso el papel, más difícil es de que quede una capa uniforme. Vamos a utilizar el Pentel Aqua Brush para poder hacer los swatches. Yo les aconsejo mucho utilizar una punta de nylon para acuarelar casi todas las cosas acuarelables. Ya que son un poquito más duras y ayudan bastante a que el pigmento se libere. Como siempre, un poco de agua y vamos a acuarelar la mitad de la amarilla. Si se dan cuenta, es súper, súper vibrante. Súper sencillo. Realmente es bastante increíble lo que los Derwin Intents pueden hacer con el papel adecuado. Yo les aconsejo hacer trazos suaves. Si lo hacen muy duro, lo que van a hacer es que vean cómo se desolvió este amarillo. Prácticamente no hay ningún rastro de lápiz. Si se dan cuenta, está súper, súper suave. Eso, si ustedes hacen mucha fuerza, no va a pasar. Ahora probamos el rojo. Y lo vamos a acercar al amarillo para mezclar. Voy a acelerar un poquito más el rojo. Solo para tener un color. Listo. Podemos ver. Perdón. Podemos ver ahí la precisidad que quedó. Muy, muy hermoso. Ya se dieron cuenta. Aquí lo estoy poniendo casi que en un macro zoom. Le voy a poner el tamaño real para que vean el tamaño real. Es el tamaño real del swatch. Yo lo tenía con un zoom súper, bastante grande para que ustedes puedan ver. Eso se ve, créanme que se ve súper suave. Muy suave, muy suave. Vamos a probarlo en los... En el... Este es un papel mixed media de Stratmore Vision. Lo voy a hacer en esta parte de acá para que puedan ver. Nuevamente, suave, despacio, suave, sin ningún tipo de presión. Créanme que estos crayones son muy suaves y no es necesario hacer nada, nada de presión. No, solo dejen caer el lápiz en el papel. En este caso estoy haciéndolo un poco más intenso a la izquierda y menos a la derecha. Hoy en vez de hacer un blend, vamos a hacer un degradado. Y lo vamos a hacer lo mismo con el color rojo. Si se dan cuenta, el rojo sale mucho más fácil. No estoy muy seguro si es porque le saqué punta. Yo pienso que sí. En muchas ocasiones me ha pasado que cuando no saco punta a un lápiz, o a un crayón, o a un lápiz de color, como le llaman en su país, tienden a ser un poquito más duros. Esto es porque generalmente les ponen una protección a la punta de algún tipo de goma, puede ser goma arábica, puede ser algún silicón o algo similar, para que la punta no se destroce, digamos, con el más mínimo golpe. Entonces, al sacarle punto queda mucho mejor, como podemos ver. Y vamos a hacer la prueba del acuarelado. En este caso, voy a agarrar un poquito más de agua, porque lo que voy a hacer es echar agua aquí en el papel, y correr el pigmento. De esta manera. Igual de esta manera. ¡Gracias! 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 Podemos ver ahí el degradado tan bonito que quedó. Me parece bastante que este color rojo es como granulado. Si se dan cuenta que hay unas granulaciones ahí. Esto es prácticamente por el pigmento y cómo lo es formulado. No es nada malo. Inclusive, es min que venden unos colores que son súper granulados. O sea, hay bastante gente que busca esa granulización. En cambio, este quedó un poco más parejo, ¿verdad? Ahora que lo veo, este amarillo tiene bastante verde. Si se dan cuenta, es un amarillo bastante frío. Entonces, probablemente a la hora que se conviene esto todo, no me salga un verde tan bonito, sino que va a ser un verde un poco café. Probemos. Perdón, un anaranjado. No estoy diciendo, no, no, no. Perdón, un anaranjado menos bonito. Que en verde, verde, no sé en qué estaba pensando, perdón. Y ahora vamos a acorelarlo. Ah, pues no. Sí, es un anaranjado bastante interesante, pero yo siento que sí tiene alguna tonalidad de café. Aunque no estoy muy seguro. No te lo estoy esparciendo de más. Porque quiero, como quiero mover el pigmento. Sí, si se dan cuenta, quedó bastante ocroso, digamos, bastante ocre. Por eso, porque este amarillo tiene bastante verde. Pero, si se dan cuenta, es muy, muy, muy suave la textura. Y esa granularidad la mantiene, que viene del color rojo, ¿verdad? Vamos a probar este papel, que es el Nostalgia de Jami Mule. Es un poco más liso, no es mix media y tampoco es para acuarela. Pero es bastante grueso. Es de 220 gramos. Vamos a probar este papel, que es el Nostalgia de Jami Mule. Vamos a probar este papel. Vamos a probar este papel, que es el Nostalgia de Jami Mule. Vamos a probar este papel, que es el Nostalgia de Jami Mule. Vamos a probar este papel, que es el Nostalgia de Jami Mule. Y, a mi parecer, la hoja pues funcionó bastante bien. A final, le estamos echando muy poca agua, ¿verdad? aquí los colores se sienten un poquito más resbalosos porque la textura es más lisa pero bastante bien y 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